Nino, con la vida me siguen buscando, me escapaste pequeño y soñando, y me coge. El tiempo, el tiempo, me se ríe como llegó alto, deja seguirme cantando victoria, victoria. Una vez has venido a mirarme a la cara, de abrazarme ya en vivo, de luchar por mis manos, por el niño amado, el amor, la victoria. La victoria. Bezzi. Quanto bezzi. El de amor en el lado es herida, el que sangra y te cura la vida, victoria. Grita, grita y grita, y el amor, y la desesperada, y tu vida se contiene el dolor, con la de esta posición, a mirarme a la cara, y abrazarle tranquilo, y a luchar por mi sal, por la mano del amor, victoria, victoria. Grita, grita y grita, y el amor, y la desesperada, y la desesperada, y la desesperada, y la desesperada, victoria, victoria, victoria.